Ser agentes de cambio y realizar denuncias ante posibles violaciones de derechos humanos en la comunidad indígena wixárika en Tuxpambulaños, 67 estudiantes de la Licenciatura de Educación Indígena del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara estarán certificados y formarán parte de la red ACCEDE, actívate, conoce, consulta, enseña, desarrolla, ejecuta, informó la presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, Naira Josefa Godoy Rodríguez. Estos 67 chicos y chicas ya conocen las herramientas que tienen para solicitar información a las entidades públicas, conocen la plataforma de transparencia y conocen las diferentes herramientas que ellos pueden utilizar, compartir y difundir para ejercer su derecho a saber. Y cuando puedes ejercer tu derecho a saber puedes conocer programas sociales que es la mayor valía de información que ellos nos comentaban que era sustantivo para ellos. Al anunciar los resultados del programa Red ACCEDE ha diseñado de manera interinstitucional por organismos autónomos federales y locales con estudiantes de pueblos originarios, el rector del CUNORTE, Uriel Nuño Gutiérrez, indicó que las y los estudiantes cuentan con las herramientas suficientes para realizar algún tipo de denuncia. Además de solicitar información, además de saber, pues también pueden hacer denuncias ante las diferentes instancias. De eso se trata, de que ellos puedan hacer uso de todas estas herramientas y que sea la puerta de ingreso, la puerta de acceso al ejercicio de sus derechos fundamentales. El rector de CUNORTE se pronunció por institucionalizar el programa ACCEDE en la Licenciatura de Educación Indígena de la Zona Norte de Jalisco. El próximo 16 de febrero, 67 alumnas y alumnos recibirán su certificación ACCEDE. Con imágenes de Eduardo Escalona, UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.